Les presento este maravilloso micrófono HyperX SoloCast Ideal para las personas que estamos iniciando en este mundo de YouTube o del streaming Ya que es económico y de una increíble calidad El día de hoy me acaba de llegar este excelente micrófono Es el HyperX SoloCast, me valió 250 mil pesos colombianos Es súper recomendado para las personas que estén iniciando en este mundo de YouTube De streamer, de estos medios Ya que tiene una calidad excelente Vamos a probarlo y les voy a mostrar como grababa antes y de la hora Vamos a hacer el unboxing que desde hasta el final del video Esta es la cajita, sirve para PC, para Mac, para PS4, PS5, Xbox Le quitamos el sellito que trae Aquí lo sacamos Él trae su basecita Su cable, un cable de 2 metros Suficientemente largo para no preocuparse por él Trae en la caja Trae pues obviamente las instrucciones que probablemente no le damos Listo, lo dejamos a un ladito Trae una tapita de seguridad Y ya pues el micrófono Viene negro y viene blanco Para el color de su preferencia Tiene un muy buen peso Se siente de buen material Acá tiene un botoncito para mutearlo Cuando están grabando, están haciendo el envío Ustedes tocan ahí y él se mutea Y también trae, si se ve por aquí, la rosquita Para colgar en las bases Si compraste una base Ahí lo puedes usar en esa base Ya lo voy a instalar y les voy a mostrar como se escucha El cable es de USB-C a USB tipo A En este caso yo tengo un Mac Y pues compré un cable de tipo C a tipo C Vamos a probarlo y les cuento como me va Solo conectando el micrófono al computador Automáticamente Él lo reconoce No hay que instalarle nada Solo se selecciona Y ya puedes empezar a grabar Entonces aquí ya lo tengo conectado Y les voy a mostrar Pues una pequeña muestra de como grabas el micrófono Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando con el micrófono HyperX La pista Y lo van a escuchar directamente desde la computadora Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando con el micrófono HyperX Antes de tener el micrófono HyperX Yo solo grababa con este micrófono de solapa Conectaba este dispositivo al computador Y ya pues prendía el micrófono y empezaba a grabar Pero pues la voz recogía mucho ruido No se escuchaba tan bien Hay una gran diferencia entre lo que hace este micrófono HyperX Y lo que hacía este pequeño micrófono Voy a grabar con las dos para que sientan la comparación La verdad, este valió 100 mil pesos 30, aproximadamente 30, 32 dólares Este valió 250 mil pesos O sea, la diferencia no es mucha Y la calidad es brutal Este es el Cristo Rey de Belalcázar Este es el Cristo Rey de Belalcázar La verdad, la diferencia se nota bastante Inclusive pues el del HyperX no lo edité Porque se escucha perfecto Del micrófono de solapa Tocaba modificarlo un poquito Para que mejore un poquito el audio Ya que no da la talla Entonces la verdad Si vas a empezar en este mundo Súper recomendado Comprarte un micrófono bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!